¡Ay! ¡Constitores! ¡Ella no es! ¡Ella no es! ¡Ella no es! ¡Ella no es! ¡Ella le gusta la... ¡Ella no es! ¡Ella no es! ¡Ella le gusta la... ¡Dios, abuela! ¡Pegaré por el dedo, el dedo! ¡Pero sacamos las prenditas! ¡Ella no es! ¡Pero sacamos las putas! ¡Ella no es! ¡Que el dedo, la capella! ¡Pero sacamos las plas! ¡Ella no es! ¡Ella no es! ¡Es! ¡Ella no es! ¡Ella es! ¡Ella no es, a ver! ¡ можетa c 일era! ¡Ella no es! Se puede realizar con ellos LE GUSTA LA ULA CHULA ASIA LE GUSTA LA ULA CHULA Es fácil, si me estas mirando Oh, ya va para que así Uy, cuando vayamos a la... a la... a la... que hay pared y llevemos esa Ella no es normal Ella no es normal La vida y caen La vida es pura y Little Siempre es mejor La vida es lenta La vida es una 운 No es normal A ella le gusta la... AUD A ULNA Fuera del plan Ella no es normal Chula Chula, sí chula Chula, sí chula Chula, sí chula Chula, sí chula